Continuamos con el proyecto a cargo de la Biblioteca Insular de Gran Canaria, proyecto Una isla contada. En este caso nos representa su directora Niel Pérez Rivero. Niel estudió bioteconomía y comunicación en la Universidad de Granada. Fue la coordinadora de la Biblioteca Simón Melita Espadilla durante el año 1990. Y actualmente, como comenté, es la directora de la Biblioteca Insular de Gran Canaria desde octubre de 1991. Muchísimas gracias Niel por vivir como siempre. Y nada. Un saludo. Buenos días, gracias a todos por escucharme ahora. Voy a hablar de un proyecto muy concreto que igual, después de hecho, estoy intentando encajar dentro de la agenda 2030. Creo que lo que hacemos es generar las bibliotecas activas, como ya nos decía la primera ponente, sí que encaja en muchísimos casos en esta agenda, pero que lo hacemos de una forma más intuitiva que real y consciente, ¿no? Quizás este sea uno de esos proyectos. El proyecto de una isla contada ha sido a raíz de una demanda del cálido de Gran Canaria para todas las consejerías ciudadanas por la situación sanitaria, ¿no? Por el COVID-19. Se estableció un plan de acciones en el que había muchísimos apartados, que me recuerda mucho, la gente me está atenta en muchísimos casos, la verdad. Supongo que también estaría sacado la parte de ahí. Y la biblioteca presentó cuatro proyectos con un dinero adicional que nos daban desde presidencia para, por este motivo, ¿no? Por el COVID y este plan especial que se hizo de recuperación de la isla. Bueno, este es uno de los proyectos, como dije, del Islam COVID, que creo que podrían encuadrarse dentro de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, que contribuye a los objetivos 5, la igualdad de género, al objetivo 8, el trabajo decente y crecimiento económico, al objetivo 9, la industria, en este caso del turismo, el sector turístico. Innovación y estructura. Y el objetivo 10, reducción de la desigualdad. Esto es lo que en el punto de vista estaría dentro. Bueno, pues, este proyecto ha sido con la idea de apoyar el sector económico económico de la isla que se relaciona con el turismo y que es el principal dentro de Gran Canaria. Y, bueno, queríamos hacer un volumen que recogiera relatos de escritores directoras de Gran Canaria y que tuvieran una visión para el turista que no fuese el turismo de los cerro pero de los aeroplajes, sino contribuir a todo lo que se está haciendo para que se reconozca la isla en su interior. No sólo en el campo, sino también en la propia capital que tiene muchísimo potencial y creo que es una gran desconocidad quitando los barrios del Tres Catriano y las cángeles. El proyecto se le encargó la parte literaria a y él contó con cinco escritores y cinco escritoras, que fueron Paola Norales, Pepa Aurora, Alicia Llarena, Ángel Sánchez, en fin, si los yo les conto a todos, pero bueno. Me gusta que este punto de partida él haya escogido cinco y cinco, cinco mujeres y cinco hombres. No fue solo con la idea de la igualdad de género, que por supuesto está presente en la mía de lo posible en todos los proyectos de la biblioteca, sino también estaban vinculados nuestros escritores y escritoras a los espacios que narraban. Por ejemplo, Alicia habló en su relato Romogán, que lo conoce perfectamente. Carlos Álvarez conoce muy bien a Zona La Caldera, en la que él relato, Paola Norales, Pepa Triana, y así en todos los casos para no extenderlo. Claro, este fue el primer paso, hacer un libro que fuera un gol de un bus que pudiera estar en los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Gran Canaria, de las zonas más turísticas de Gran Canaria. Este proyecto fue creciendo y luego pensamos en que fuera ilustrado, elegimos a Augusto Líder, también pensamos que debería tener fotografía debido al contenido del libro, y elegimos a Nacho González Ollamas como el fotógrafo, porque Pepa es la persona que ha puesto más su mirada en el interior, y en todo lo que tiene que ver con esta isla, con la Canaria. Y así cada relato tiene una fotografía de apertura que publica en el espacio en el que va a ver el relato, y una fotografía, y una ilustración interior de Augusto Líder. Es interdisciplinar porque además de que estando en sus traidores escritores, aportando como base a este proyecto su trabajo y su creatividad, también en su momento abajo, Augusto Líder y también Nacho. Pero además pedimos a una bailarina, Natalia Medina, directora de Festival de Danza Matanza, que bailara todos los espacios. Ella, por problemas de la gente, solo pudo bailar cinco, lo que ella eligió libremente, y que luego debemos de alguna muestra. Y bueno, la danza también está aquí. Queríamos que también use un audiolibro, pero además este audiolibro está dramatizado, tiene su propia música, también creada para esto, y puso una canción preciosa, y lo dirigió Luis Rodríguez. Lo doblamos un poquito del audiolibro para entender estos valores añadidos que tiene, los que estoy hablando, ¿no? Un poco, nada más. Con la vida de... Y el presupuesto para este proyecto fue de 103.000 euros. Se hicieron una serie de encuentros entre autores y autoras de distintas disciplinas para enriquecer con su experiencia el propio proyecto. Se publicaron 2.500 libros en español, 1.000 en inglés y 1.000 en alemán, que serán distribuidos ahora, la próxima semana, en esos hoteles. Es una de las partes que nos quedan. Se hicieron un fuerte programa de discusión, no solamente en las zonas turísticas, sino también en la capital. En la capital, se repartimos, ya que se hicieron muchísimas postales con fotografías y ilustraciones del libro. La guagua municipal llevaba una frase con la fotografía de cuadra relato, con el comienzo del relato, durante tres meses, ¿no? Todo lo que viene de diciembre y enero. En Mupis, tanto en la ciudad como en el sur, en el aeropuerto, en fin, una serie de soportes que, entre los soportes de discusión, que es la última vez para la biblioteca, que se invertía tanto dinero en soportes de discusión y comunicación, y en la edición del libro, de los 103.000 euros, 67.000 estaban ahora mismo, lo debemos pagar honorario. Es un proyecto que no está acabado, todavía le queda una segunda fase que es más compleja, porque queremos que en cada zona, en cada espacio que se relató, hablo de espacios porque no es la vila dividida por comarcas, no es municipios concretos, no son espacios. Y en esos espacios queremos que haya un panel informativo sobre el relato que, más que nada, se puede escuchar, también se puede escuchar ese relato en cuestión, y también hacer visitas guiadas con los autores y autoras para que en instituto expliquen también qué les inspiró hacer ese relato en otro. Bueno, quiere ser un proyecto inclusivo también, y ahora en parte, porque está el audio del libro, porque está el talibú, en todas las ediciones, están en libre descalga, aunque ahora también se vende la petición de la ciudadanía, que le gustó mucho cuando se presentó el libro, pero además queremos aportar otro tipo de lectura, como el braille, porque el audiolibro no funciona para una persona que es ciega y sorda, lectura grande y lectura fácil. Y bueno, creo que no voy a extender más aquí, creo que más o menos me contaron un poco lo genial para hacer el proyecto, y ahora si quieres vemos unos ejemplos. Todo este trabajo de colgar en la web, esta información fue hecho por mi compañera Elena Rodríguez, que en este caso fue la que estuvo mucho más implicada. Y de aquí quiero agradecerlo, porque creo que nunca lo hice, y la verdad que fue muy rápido y muy eficiente. Ella ha buscado una aplicación en YouTube totalmente gratuita. Bueno, no lo voy a abrir, son PDFs, vamos a ver nada espectacular, son los PDFs en los tres idiomas. El audiolibro. Se puede escuchar completo, que hay gente que lo pone en carretera y corta y continúa, pero hay gente que prefiere escuchar notas, porque los relatos no son cortos. Aunque se dio un máximo de páginas, hay algunos que sí son los más cortos, porque no llegaron al máximo, son desiguales, un poco. Entonces, la opción de ponerlos de uno en uno nos pareció lo mejor. Ella va a darles un trocito de este. Un picnic en los nidillos. Carlos Alfa. Puede recibir la carta de su novio y Carmina empezó sin vivir. Unas semanas después, el 12 de septiembre de 1938, el puerto de la Bucía hacía monazón. El sol de las primeras horas de la mañana eliminaba todas las tonalidades del verdor atlántico y el perfil de las desnudas puntas de la venta. Y una sola ni de luchaba su intenso. Carmina, para el carnet de unido de Neila, tu nombre completo, esperaba elegir el equipo de la Bucía hacía monazón. Bueno, ahora me gustaría que vieran uno de los vídeos de una isla bailada, así le llamamos. Esto hace sí le ponen un link, pero también si yo soy propio código de acuerdo. ¡Gracias! 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 Bueno, dentro del audiolibro, por último, me gustaría que escucharan una canción con letra de Luis F. Rodríguez, interpretada por una chica, una alumna, que tiene una voz prodigiosa de la escuela de cine, Paula. En los brazos que me amarran a tu azul, o en la esencia de tu sol acariciándome, o en la huella dorada de tu luz. Cuando anhelo las delicias de tus campos, mi mirada extasiada en tu vergel. Cuando muere la tarde en los barrancos, y la bruma expresa el canto del edén. Y yo, cabilando en tu sendero, volveré siempre al mismo punto. En tu corazón, viajaré a ti, y brotará en el fondo de mis manos, tu jardín. Y yo, perdida en tus historias, Contaré el viaje extraordinario de volver a ti, yo volveré a mi isla contada, viajaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volveré a mi isla contada, viajaré. Gracias. Gracias.